Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí estoy en el momento de relax previo a comenzar un programón. Que nadie se mueva, corre, haz tus quehaceres y ponte ya frente al televisor. Porque en unos minutos vamos a comenzar un programa que va a ser Gloria Bendita. En nada comenzamos, empieza ya una nueva noche de Taifas aquí en tu casa, en Televisión Canaria. Este cariño maldito, que al diario tormenta. ¡Viva la fiesta canaria, noche de Taifas! Muy buenas noches, amigos, comienza la mejor noche de la Televisión Canaria. Les he echado mucho de menos que el pasado sábado no tuvimos programa. Pero ya saben que cuando nuestros equipos canarios juegan hay que apoyarlos, hay que estar con ellos. Pero ya estamos aquí con un programón espectacular. Antes que nada me gustaría saludar al público más guapo que viene a la televisión, el público de Noche de Taifas. ¡Buenas noches! Menudo programón tenemos por delante. El cambio en la dirección musical del grupo ha sido un ejercicio introspectivo fantástico para que vuelvan a sus raíces. La salida de Benito Cabrera y la llegada de Israel Espino ha supuesto una nueva era, un nuevo ciclo en el grupo que esta noche nos visita y que está encaminado a cumplir los 60 años de historia. Esta noche, en Noche de Taifas, ¡Los Sabandeños! ¡Buenas noches! 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 Ya canario, con fuerza, no hay quien levante al estudiante, siempre dentro, nunca fuera. No hay mal ruzano, nunca te gano, y te tiran una burra. Sácalo tú, por el cadera, si te tiran una burra, si no se molla por esos valles. Sácalo tú, por el cadera. La lucha canaria es... Mano al calzón y a la espalda, genio, destreza y valor. Mi limpieza en la mirada, la lucha canaria es... Mano al calzón y a la espalda, genio, destreza y valor. Mi limpieza en la mirada, que no ocurra lo de Nantes. No hay quien levante al estudiante. Que confiado por nobleza. Hoy, no hay mal ruzano, nunca te gano. Fueron a darles la mano. Y el rival corto cabezón Fueron a darle la mano Y el rival corto cabezón El grande perdió El chito ganó Como ganaron entre San Angelito, Palmero y Camurrión Gente a rivales de peso mayor El grande perdió El chito ganó Como ganaron entre San Angelito, Palmero y Camurrión Gente a rivales de peso mayor El grande perdió El chito ganó Como ganaron entre San Angelito, Palmero y Camurrión Gente a rivales de peso mayor Imposible no emocionarse Escuchando a los sabandeños Muy buenas noches muchachos Bienvenidos al patio, María Mérida Una vez más Y si me lo permiten Me gustaría saludar Expresamente Aunque luego voy a tener la oportunidad de charlar un ratito con él Al alma mater del grupo Al fundador del grupo Una persona, un hombre del que me gustaría seguir aprendiendo Muchísimos años más Don Elfidio Alonso Buenas noches Elfidio Gracias por estar con nosotros Tremenda noche Tremenda noche Que vamos a pasar Con los sabandeños Pero tenemos muchas cosas más Recuerden que tenemos Nuestra llamada concurso Que tenemos Mira quien canta Y que tenemos talento Diego Buenas noches ¿Hasta dónde te vas a ir esta noche? Para buscar el talento Hola, buenas noches Elvis Buenas noches a todos y a todas Hoy vamos a descubrir a Efren Moreno Un joven de 17 años Nos vamos a ir para ello hasta Gran Canaria A Arucas concretamente Ahí vamos a hablar con él Que lo que tiene de especial Que toca el acordeón El teclado Los platillos El casú Pero atento Elvis A ver Porque todo esto lo toca a la vez ¿Cómo es posible? ¿El solo? Pues si lo quieren saber No se pierdan Elvidio Madre mía Pues ya tenemos muchas ganas de conocer a Efren Ya vemos que es un virtuoso Dentro de un ratito vamos a conocer Al talento de esta noche Fíjense que han pasado 25 años Más de 25 años Desde el gran exitazo Del gran boom de Rosana Cuando salió De nuestra patria chica A conquistar el mundo La canción Que le abrió las puertas De la industria musical Fue El Talismán Una canción que tiene varias anécdotas La primera Es que ella no la quería cantar La hizo pensando En otro artista Concretamente En Ana Belén Aunque nunca Se la llegó a enviar Su familia Sus amigos Le decían que la grabara a ella Que se animara Que a ella le iba a quedar muy bien Y así fue De hecho El éxito de Rosana Radica en la sencillez En la naturalidad Tanto así Que otra de las anécdotas Del Talismán Es que la percusión De esa canción Está grabada con cacerolas Ella misma lo ha contado De hecho lo contó En una entrevista En el periódico El Mundo 25 años más tarde Los sabandeños Hacen una nueva versión Del Talismán En la voz de David Muñoz El Talismán El Talismán De tu piel Me ha dicho Que soy la reina De tus caprichos Yo soy el as De los corazones Que se pasean En tus tentaciones El Talismán De tu piel Me cuenta Que tu ventura Caerá en la tienda Cuando una noche De amor Desesperados Caigamos juntos Y enredados La alfombra Y el alrededor Acabarán Desordenados Cuando una noche De amor Que yo no dudo La eternidad Que te aseguro Tú y yo El desnudo Y el corazón Seremos uno Yo soy la tierra De tus raíces El Talismán De tu piel Lo dice Yo soy la tierra De tus raíces Lo dice el corazón El fuego Y el fuego De tus piel Y yo soy la tierra De tus raíces El Talismán De tu piel Lo dice Yo soy la tierra De tus raíces A ver Que dices tú El Talismán De tu piel Me exigua Y ando Descansa De cita Esquita Por cada calle Que hay en tu pueblo Yo soy el mar De todos tus puertos El Talismán De tu piel Me cuenta Que tu destino Caerá en mi puerta Cuando una noche De amor Desesperados Caigamos juntos Y enredados La alfombra Y el alrededor Acabarán Desordenados Cuando una noche De amor Que yo no dudo La eternidad Que la aseguró Tú y yo El desnudo Y el corazón Seremos uno Yo soy la tierra De tus raíces Que el Talismán De tu piel Lo dice Yo soy la tierra De tus raíces Que lo dice El corazón Y el fuego De tu piel Yo soy la tierra De tus raíces Es que el Talismán De tu piel Lo dice Yo soy la tierra De tus raíces A ver Que dices tú Yo soy la tierra De tus raíces Es que el Talismán De tu piel Lo dice Yo soy la tierra De tus raíces Lo dice Lo dice El corazón Y el fuego De tu piel Y yo soy la tierra De tus raíces El Talismán De tu piel Lo dice Yo soy la tierra De tus raíces A ver Que dices tú Cuando una noche De amor Desesperados Caigamos juntos Y enredados Tú y yo El desnudo Y el corazón Y seremos Uno Esta noche Todo el equipo Del programa Estamos muy felices Porque nuestro compañero Víctor Estárico El timplista majorero Que nos acompaña En la banda del programa Cada sábado por la noche Estrena nuevo espectáculo Se llama Violeta Y lo hace además Acompañado por una De las mejores voces Que he conocido En los últimos tiempos Ella Se dio a conocer En todo el territorio nacional Cuando participó En una de las primeras ediciones Del programa La Voz Cuando todavía se emitía En Telecinco Ella es de Arucas Él es de Antigua En Fuerteventura La mezcla es Perfecta Es un placer recibir En el patio María Mérida A este matagán Que quiero un montón Que es Víctor Estárico Con Belinda Falcón Entren para adentro muchachos Amigos, esa guapa Vente Beli Buenas noches chicos ¿Cómo están? Belinda, buenas noches Buenas noches ¿Qué tal estás? Muy bien Estando aquí muy bien Como siempre es un placer Recibirte en casa Tenía muchas ganas De verte el jocico No tanto al sopenco este Pero bueno Ya lo veo toda la semana Ya estoy con él Todas las semanas Pero hoy amigo mío Estamos de enhorabuena Porque estrenamos Nuevo espectáculo ¿Verdad? Sí, así es Estamos llevando Por todas las islas Pues este último trabajo Que venimos desarrollando Que venimos preparando Con mucha ilusión Belinda, yo, los chicos Y la verdad que muy contentos Porque está teniendo Una acogida muy buena Por parte del público La gente pues Canta con nosotros Baila con nosotros Y eso nos anima aún más A trabajar A dar el 100% de nosotros Para ofrecérselo al público Se llama Violeta Y es un acercamiento Víctor, Belinda A canciones de algunas De las mujeres más poderosas De nuestro tiempo Mujeres muy potentes Que tienen un nombre Muy fuerte en la música Algunas siguen con nosotros Otras ya están desaparecidas Pero que su música Es inmortal Sí, así es Hacemos canciones Como dices De mujeres De tiempos más pasados De tiempos más presentes Chabela Vargas Rocío Jurado Alaska Chanel Qué bien Oye, oye, oye Me encanta, me encanta Muy bien Oye, Belinda Compartimos escenario Violetas con los cantadores Hace un mes aproximadamente En Telde Y aquello fue un pepinazo Madre mía Como suena Violetas Es precioso Y más porque lo disfrutamos Y somos nosotros En el escenario Jugamos en Juan en Casa de ella Tiene ventaja Está muy bien Está muy bien Y precisamente Víctor Acabas de nombrar A una de las mujeres Protagonistas de Violetas Del espectáculo Que es Chabela Vargas La costarriqueña Aunque mexicana De corazón Le ha puesto voz A alguna de las rancheras Más sentimentales De la música De la música mexicana Y concretamente Estamos hablando De una canción Que está inspirada En una leyenda Que es La Llorona De La Llorona Se conocen muchísimas versiones No se conoce Quién es su autor Hay muchas versiones De esta canción Muchas versiones también De la leyenda Pero destaca La versión que hizo Chabela Vargas Ustedes van a ser Una propia Sí Vamos a hacer Nuestra versión La versión de Violetas Y esperamos que Que les guste Claro Bueno estamos muy felices De tener a Violetas Con nosotros Estamos muy felices De estrenar en el programa Este espectáculo Amigo mío Sabes que tus éxitos Los celebro como mío Belinda Es un placer Tenerte en casa Muchachos Bienvenidos Esto es Violetas Gracias por ver el video. 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 Enhorabuena chicos, tremendo espectáculo. Enhorabuena. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 VDICIÁME para aclararneos directos o no. es Disability for the the Dangerous climate. then Inibineons products from Prueba de ello es que evidentemente los sabandeños es uno de los grupos que más conciertos realiza a lo largo y ancho de todo el archipiélago y que sigue siendo una demanda fuera de nuestras fronteras. En la península los sabandeños tienen un nombre muy potente, muy importante, que a veces los canarios desconocemos ese extremo, pero así es, siguen yendo a actuar a la península y siguen siendo muy demandados fuera de nuestra tierra. Ralfidio, como siempre un placer tenerlo, me encanta verte bien, me encanta verte con salud y lo más importante, me encanta seguirte viendo como el pilar que eres, un pilar de la canariedad. Muchas gracias maestro. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos. León Gieco es un cantautor argentino que en el año 1978 compuso este tema inspirándose en las revueltas sociales que se vivían en el país, el exilio de Mercedes Sosa fue tal vez una fuente de inspiración para crear esta canción que ella precisamente siempre mantuvo en su repertorio y a la que le puso voz. Los sabandeños nos cantan, solo le pido a Dios. ¡Aplausos! Solo le pido a Dios, que lo injusto no me sea indiferente que el dolor no me sea indiferente que el dolor no me sea indiferente que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente que no me arruiteré que no me abofeté que no me abofeté Pero no me en una urella después de que una garra miara Scholz no me ha Однако heivolcito ¡Gracias por ver el video! 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 sueños se le apareció una extraña figura brillante que le dijo que tenía que irse del Cairo, que tenía que llegar a la ciudad de Damasco porque allí encontraría un inmenso tesoro. Cuando despertó el hombre no lo pensó, cogió lo poco que tenía y caminó durante mucho tiempo hasta que logró llegar a Damasco. Era de noche cuando llegó y se dio cuenta de que no tenía ni una triste moneda para pagarse la más barata de las pensiones, así que decidió dormir en una mezquita abandonada que estaba al lado de un palacio, pero la mala suerte perseguía a aquel pobre hombre y esa noche entraron ladrones al palacio y llegó la policía para atraparlos y en la confusión de gritos y empujones, el pobre hombre acabó preso. Él juraba a la policía que él no era un ladrón, que él había llegado del Cairo y... pero no se atrevió a contar la verdad porque pensaba que lo creerían un tonto o un loco. Y en la cárcel el pobre hombre pensaba en que la mala suerte lo perseguía, aunque cuando lo llevaron ante el juez, el hombre lo miró a la cara y vio que aquel juez tenía una mirada limpia. También pensó, Alá siempre dice que digamos la verdad, así que decidió contarle que había soñado y que le habían dicho que tenía que ir a Damasco en los sueños porque allí encontraría un tesoro. El juez sintió pena de aquel hombre, vio que su mirada también era clara y transparente, así que metió la mano al bolsillo y sacó tres monedas y le dijo, buen hombre, vuelve a tu casa, toma estas monedas, no creas en esas tonterías, regresa tranquilo a tu hogar y te voy a contar algo, le dijo el juez, yo siempre tengo un sueño y en ese sueño una figura extraña me dice que vaya a una lejana ciudad donde hay una pequeña casa que sólo tiene un pozo y una higuera en el patio y que allí encontraré un gran tesoro bajo la higuera. Yo no me lo he creído nunca y no se me ha ocurrido emprender un viaje a buscar ese tesoro, no creas en tonterías. El hombre cogió las monedas en su mano y regresó al Cairo, caminó por las calles hasta que llegó a su pequeña casa con las tejas rotas, fue al patio, cavó bajo la higuera y efectivamente allí lo esperaba, un gran tesoro. Hoy no era triste. No, hoy no era triste, no era triste, no era triste. Ernesto, nos vemos el miércoles que voy a estar contigo en Los Hilos, en la clausura del festival. Nos vemos en la clausura. Lo vamos a pasar muy bien. Lo vamos a pasar muy bien y vas a escuchar muchísimos cuentos. Pero tú estás seguro de que quieres invitarme, tú estás seguro de que quieres que vaya. Estás en el programa. Pero mira que estás a tiempo de, nos echamos para atrás y no quieres que vaya. No, 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 el programa ya no lo puedo romper. Vale, vale, vale. Entonces nos vemos el miércoles. Cita a la gente, Ernesto, para que todos... El miércoles en la clausura del festival. Allí estará Elvis conduciendo todos esos cuentos de la ronda final y con algunas sorpresas que no podemos decir. Oh, qué maravilla. Hasta el miércoles. Oye, por cierto, por cierto, el próximo sábado, la próxima semana, sin adelantar nada, solamente podemos decir que vamos a tener una sección muy especial de cuentos y leyendas. Muy especial. Pero ¿cuánto de especial? Mucho, con una... bueno, no, 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 con una sorpresa. Ah, una sorpresa, vale, vale. Con una sorpresa. Creo que es la primera vez que vamos a hacer algo así. No lo hemos hecho hasta el momento. No, no. Es algo totalmente nuevo en esta sección. Esto se llama cebar la audiencia. Lo estás haciendo muy bien. Sí, sí. Me vas a contratar, me vas a contratar. Por tanto, voy a dejar aquí Fío conmigo, maestro. Nos vemos el próximo sábado en esta tu casa, como siempre. Un placer. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias. El miércoles. Miércoles, el miércoles. La verdad que ni idea. Yo no sé. Es el charco verde, pero no sé lo que le falta, la verdad. El charco verde. Muchas han sido las voces que han pasado por las pilas de los sabandeños en estos casi 60 años de historia. Pero hay dos que destacan sobremanera. La voz del gran Mensei del Canto, Dacio Ferreira, que abandonó el grupo en el año 85, falleció en el año 2007. Y la voz del Majuelo, de Manolo Mena. Que, por cierto, felicitar desde el patio María Meridear, la enhorabuena al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que hace algunas semanas en el barrio natal de Manolo Mena, en el distrito suroeste de Santa Cruz de Tenerife, inauguró un mural fantástico en una plaza súper chiquitita, coqueta. Un mural realizado por Sabotaje al Montaje, que ya va a recordar por siempre, que los vecinos nunca lo han olvidado, pero allí ya siempre va a recordar una de las figuras más importantes del canto en nuestra música tradicional canaria. La figura de Manolo Mena. Y ahí, si volvemos al disco El Canario, del año 1993, que les dije antes a propósito de Sombra del Nublo, que es un disco eminentemente folclórico, tal vez, y para recordar a Manolo Mena, tendríamos que quedarnos con unas folías que forman parte también de la memoria colectiva del archipiélago. Unas folías que sonaron muchísimo tiempo en la televisión, que además enaltecía el orgullo de sentirse canario. Unas folías que personalmente me fascinan. Seguro que ustedes en casa también y seguro que al público esta noche nos acompañan también. Que, por cierto, ¿cómo se lo están pasando? ¡Bien! ¿No se oye? ¿Cómo se lo están pasando? ¡Bien! Ahora sí, con los saboteños escuchamos Las Folías de la Libertad. ¡Bien! Al canario le partieron El Pico con una asada El Pico El Pico con una asada Parece que convenía El canario no cantará Parece que convenía El canario no cantará Al canario le partieron El Pico con una asada El Pico con una asada Aquel pequeño cantor Que cantaba entre barrotes Desgañito su cagote Rompió la jaula y voló Desgañito su cagote Desgañito su cagote Rompió la jaula y voló Aquel pequeño cantor 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 La alegría del canario La alegría del canario Es darle vida a un cantar Darle vida a un cantar Y al compás de una asada El Pico con una asada El Pico con una asada El Pico con una asada La alegría del canario La alegría del canario Es darle vida a un cantar Del monte Del monte hasta el fin Del mar a la sierra Miles de canarios defienden su tierra Escuchando las folías de la libertad con los sabandeños me estaba dando cuenta de que no es una canción de los sabandeños, que estas folías son del pueblo canario, todos nos la sabemos, todos estamos cantando con ellos las coplas y los estribillos de esta folía y es impresionante. Y también les digo que si el tiempo pasado fue bueno, si honrar a los que ya no están, como Manolo Mena es bueno, también recordamos a Héctor González, a José Manuel, que también es un puntero que está con nosotros aquí cada semana en el programa, también es justo alabar la fantástica generación que está al frente de los sabandeños, fantástica folía en las voces de Besay Pérez, Gustavo Rodríguez y un histórico como es Juan Díaz. Nuestro Casa Talento, Diego Lupiáñez, nos ha dicho que el talento de esta noche se llama Efren, pero ha llegado el momento de conocerlo un poquito mejor, vamos Diego. Hoy vamos a descubrir el talento de Efren Moreno, un joven de 17 años y para ello nos hemos venido hasta Arucas, en la isla de Gran Canaria. Como ya les dije, Efren es un artista multi-instrumental, toca a la vez creo que son 7, 8 o 9 instrumentos, bueno lo veremos ahora cuando lo demos con él y luego lo podrán disfrutar también en plato. Mira, tú eres el chico de noche de Taifa, ¿verdad? Sí, sí, estamos haciendo un reportaje justo ahora. Es que estoy buscando a Efren y me dijo que necesitaba este teclado y si te lo podía dar a ti. Lo necesita para... ¿Tú lo conoces? Sí, sí, yo soy Rita, una amiga de él. Pues yo se lo llevo, Rita, tranquila, yo lo voy a dar con él ahora. Perdón, te falta un tornillo. A ver, Rita, no me puedes estar diciendo eso ahora que nos acabamos de conocer también. Un tornillo. Ah, para el teclado, vale, 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 bueno, se lo llevo yo, gracias. Vale, vale, mira cómo hizo esto aquí, le puso esto y tiene un botoncito aquí y todo, y luego viene aquí para que conéctelos, claro, claro, claro. Mira, se me está ocurriendo a mí una cosa, viendo cómo se ha currado Efren todo lo de montarse de su propio instrumento, yo les voy a hacer un tutorial para que ustedes también se puedan hacer en su casa un instrumento propio. Bienvenidos a este tutorial musical donde vamos a aprender a hacer un instrumento con cosas que todos tenemos por casa. Por ejemplo, necesitaremos una vaina de flamboyano y si tenemos, atención, otra vaina de flamboyano. Aquí tenemos ya unas maracas, unos shakers o unas claves con las que entretener amigos y familiares. Síganme para más consejos y a disfrutar del reportaje. Efren, ¿no? Sí, sí. Si había alguna duda de que eres el chico orquesta, aquí la resolví toda ya. Sí, sí, soy yo. Me dijo Rita que te hacía falta esto para la tosión. Es verdad, es verdad, sí, sí. Pues ahí te lo traje. Ah, y el tornillo. Ah, vale, muchas gracias. Nada, pues te dejo que lo prepares todo y te escuchamos ahora. Perfecto. Vale, pues ya está todo preparado. Vamos a escuchar nosotros a Efren. A ver, ¿hay ganas de escuchar a Efren? Sí. ¿Hay ganas de escuchar a Efren? Sí. Vale, pues nosotros lo vamos a disfrutar aquí. Ustedes lo disfrutarán luego en un plató. Efren, cuando quieras, en tres, dos, uno. Uy, 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 uy. A puntito, a puntito estuvimos de escuchar a Efren. Qué ganas ya de conocerlo porque además es un talento muy particular. Hasta el momento no hemos tenido en el patio María Mérida ningún hombre. Un chico muy jovencito además, de 17 años, orquesta. Ya estamos a puntito de conocer al nuevo talento que nos ha casado Diego Lupiáñez con nuestro podenco en esta noche. En el año 1979, Rocío Jurado, una de las artistas más completas que ha tenido nuestro país, publicaba su disco más potente. Un disco en el que rompía barreras una vez más. Rocío, precisamente, se caracterizaba por eso, por ser una folclórica que continuamente estaba rompiendo barreras, tanto en su forma de cantar, en su forma de vestir, en la manera de estar en el escenario, en la forma de relacionarse con el público. Todo el mundo recuerda aquellos escándalos, sobre todo la gente ya de 50 hacia arriba, recuerda aquellos escándalos de Rocío Jurado cuando cantaba Al amor, algo se me fue contigo, ya no siento nada al hacerlo contigo. Cosas que en algún momento estaban no tan bien vistas en nuestro país. Violetas, el espectáculo de Víctor Estárico, y Belinda Falcón incorpora una de las canciones más potentes de ese disco de 1979 y que además le da título. Con Violetas escuchamos Señora. Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde. Para echar atrás, señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él, señora. Él me dijo que era libre como el mismo aire, que era libre. Como las palomas, y yo, y yo le creí, y ahora es tarde, señora, y ahora es tarde. Ahora nadie puede apartarlo de mí, ahora nadie puede apartarlo de mí. Y ahora nadie puede apartarlo de mí. No. 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 Con las palomas, y yo le creí, y ahora es tarde, señora, ahora es tarde, ahora nadie puede apartarlo de mí, ahora nadie puede apartarlo de mí, y ahora nadie puede apartarlo de mí, y ahora nadie puede apartarlo, y esto es para noche de taifa. De mí. Y Roberto Amor, chicos, enhorabuena, suenan de escándalo. ¡Ay, Dios mío, mira quién canta! Ya saben que es una de nuestras secciones estrella, donde invitamos a cualquier famoso del archipiélago, o que no sea del archipiélago, a venir aquí al patio María Mérida a enfrentarse a una canción. Y ustedes, junto al público que nos acompaña en el patio, serán los jueces los que deciden si ese artista lo ha hecho bien, lo ha hecho regular, o lo ha hecho mal. ¿Quién va a ser el protagonista o la protagonista de esta noche de Mira Quién Canta? Pues como siempre doy una pistita para que ustedes se machuquen la cabeza ahí, y vayan pensando quién puede ser él o la protagonista del Mira Quién Canta de esta noche. Entonces, aquí va la primera pista. Humorista, actriz y especialista en la improvisación teatral. Humorista, actriz y especialista en la improvisación teatral. Primera pista que puede indicarnos, si alguien está avispado o avispada en casa y dice, ah, pues a mí me suena que puede ser por aquí. Puede indicarnos quién es él o la, es la, protagonista de Mira Quién Canta esta noche. Así que vayan pensando, vayan pensando, vayan pensando. Mientras tanto, seguimos disfrutando con los sabandeños. Parece mentira, pero el próximo 12 de diciembre ya se va a cumplir un año de la muerte del charro de buen titán de Vicente Fernández, que falleció el 12 de diciembre del pasado año 2021. El repertorio de Vicente Fernández es amplio. Cantaba más de 400 canciones, imagínense ustedes. Esta canción era muy especial para él. La incluía en todos sus conciertos. Una canción que publicó en el año 1984 en su disco Un Mexicano en México. Además, que era de su amigo Federico Méndez, creo que se llamaba el compositor de esta canción. Fue su compositor, director, artístico, productor. Además, que tuvo un trágico final porque apareció muerto en su oficina. Él tenía una discográfica, llevaba a muchos artistas, le producía discos a muchos artistas en México. Y en el año 1988 apareció muerto de un disparo en la cabeza, se suicidó. Esta canción es suya. Una canción que la hizo popular no solamente Vicente Fernández. Muchos artistas han cantado este tema que los sabandeños cantan con Ciro Corujo, que ustedes en casa también van a cantar. Todo el mundo conoce de qué manera te olvido. Verás que no he cambiado, que estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Quizás te comentaron, que a solas me miraron, llorando tu querer. A tu amor yo me aferro y aunque ya no te tengo, no te puedo olvidar. De qué manera te olvido, de qué manera yo encierro este cariño maldito, que a diario tormenta a mi corazón. De qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente. Y tú no quieres ni verme, porque te conviene cañar nuestro amor. Y no me da vergüenza que aún con la experiencia, que la vida me dio, que a tu amor yo me aferro, y aunque ya no te tengo, no te puedo olvidar. De qué manera te olvido, de qué manera te olvido, de qué manera yo encierro este cariño maldito, que a diario tormenta a mi corazón. De qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente. Y tú no quieres ni verme, porque te conviene cañar nuestro amor. Todo el mundo, está todo el mundo flaco. Sí, sí, yo leí también la misma dieta de SAI. Ah, sí, la misma, seguro que es la misma. La misma. Oye, Ciro, estaba diciéndole antes a la gente, que no sé si a lo mejor, reflexiona tú conmigo eso, cuéntame qué opinión te merece a ti, el folclore lanzaroteño que es tan exigente para los cantadores. No sé si es lo que ha hecho precisamente que sea la Isla de los Volcanes una buena cuna de tenores, porque es impresionante. Si miramos para Lanzarote, ahí tenemos a Orlando Nix, tenemos a tu hermano, a Pancho Corujo, te tenemos a ti, tenemos a Juanma Padrón, un desfiladero de... Eliezer, Eliezer también. Eliezer también que está saliendo, y además que ya ha tenido experiencia con los sabandeños. El pasado año, creo que fue en UGA, en las fiestas de UGA, en el municipio de Yeiza, cuando el pajrito cantor, como yo lo llamo, cantó con ellos, valga la redundancia. No sé si a lo mejor, Ciro, ese folclore tan bravo, tan bravío de Lanzarote es lo que hace precisamente que sea una escuela para tenores lanzaroteños. Yo creo que todo está en las tonalidades, se toca todo en tonos muy agudos. Después vamos a interpretar unas malagueñas en forma de Lanzarote, también la salida es más alta, etc. Oye, Ciro, sabemos que estabas metido en muchos proyectos distintos. Seguías con el proyecto Cantador, con Pedro Manuel, Afonso, con Manolo Stupiñán. ¿Cómo afrontas el próximo año, 2023, que ya está a puntito de terminar el 2022? Estamos en el primer Saoia de Diciembre, tres más y le metemos una patada al año. Ya estamos en el 2023, ¿cómo lo afrontas? En principio, ahora tengo una gira la próxima semana por la península, con unos chicos, con José Vicente Pérez, el clienteista, y con Adrián Nis. Y después nos quedan varios conciertos todavía con Cantador en Navidad y con Ocho Orillas también. Oye, Ciro, ¿y cómo es cantar? Pues claro, cantar con los sabandeños, que al oído del espectador, del público, es fantástico, pero como cantador, compartir con ellos su voz es fantástico. Es lo más grande, ¿no? Estamos hablando del mejor grupo de música folk que hay, por lo menos en España, y uno de los mejores del mundo, ¿no? Entonces, imagínate para cualquier cantador poder cantar con ellos, ¿no? Oye, Ciro, nos acabas de prometer unas malagueñas de tu patria chica, de la isla de los volcanes de Lanzarote. Besay Pérez se va a sumar contigo. ¿Estás preparado? Cuando quieras. Bueno, que sepas que es un honor, como siempre, recibirte en casa, recibirte en el patio. Muchas gracias. María Mérida, Ciro Corujo con Besay Pérez. Los sabandeños nos hacen malagueñas de Lanzarote. ¡Gracias! Mérida, Ciro Corujo con Besay Pérez. Me la quitan si te olvido. ¡Gracias! 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 ¡ Tribe truly muy bien! ¡Bien! ¡Los abandeños estanque se salen esta noche! Los programas en directo son fantásticos. Hombre, es una emoción. Es como que más potente, además, escuchando grandes clásicos de los abandeños. Imagínate. Efren, padre, buenas noches. Buenas noches. ¿No te complicaste la vida para ponerle el nombre a tu hijo? No, yo era la madre. Se lo tenía claro. Quería que la asada continuara. Sí. Vamos a ver, Efren. Una pregunta que te quiero hacer. la primera, muy serio. ¿Tu hijo es un hijo orquesta? Bueno, yo estoy sorprendido... ¿Por qué? Por sus capacidades, que creía el Archive. Pero es que es tremendo, yo lo estoy viendo desde aquí, que en casa todavía no se puede ver, lo verán ahora en un momento, pero yo lo estoy viendo con el rabo de los ojos de aquí, es tremendo la cantidad de retrancos y cachivaches que ese chico lleva encima, ¿eh? Es que es tremendo, él sabe echar a funcionar todo eso. Él se pega, si el día tiene 24 horas, pues 12 está ensayando. ¿Y cómo se lleva eso, Rosa? Pues un poquito mal a veces porque no estudia. ¿Ah, en serio? Sí, estudia. ¿Cómo va a ser eso? ¿Rosa? Estudia poco. Porque irá mucho tiempo a... Oye, no, 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 no. Pierde su mayor, se le va... Se desconcentra. Cuando uno tiene una vena artística, silenciarla es muy complicado. Sí. Eso es muy difícil, pero también es verdad que tiene 17 años, es muy jovencito, y también es verdad que, aunque tenga esa vena artística que le guste mucho, es momento ahí de que los papás un poco le indiquen cuál es el camino correcto. Y evidentemente la formación es crucial en la vida de cualquier chaval, de cualquier pibe de nuestra tierra, tiene que formarse, tiene que estudiar, aunque sea estudios de música, pero tiene que seguir ese camino. No, yo siempre le digo que estudie, que se siga formando, que siga estudiando, pero también que estudie un poquito lo que no le gusta tanto, porque también eso hace falta. Rosy, yo supongo que será tu hijo una atracción natural en Aruca. Todo el mundo querrá verlo cuando él se pone... Bueno, en Aruca, en Triana, en Terorta. Ah, porque él va por todos sitios. Sí, un poquito se hace muy bien. Eso es una atracción real. ¿La gente se parará a verlo? Sí, 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 se para. Bueno, el padre es el que es malo, no suelo como... Yo soy el manager. ¡Muy bien! No, pero no cobro, el manager pringado soy yo. No, hombre, pero mira, eso es un trabajo fantástico. Ojalá, ojalá, mira, ojalá Efren, todos los chiquillos, los pibes y las pibas que tienen esas inquietudes artísticas, los padres también lo tuvieran claro, lo apoyaran, porque hay que llevarlo tan bien como veo que lo están haciendo ustedes. Tengo muchas ganas ya de escuchar a Efren, porque además estoy seguro de que me va a sorprender y va a sorprender a todas las... Mira que los zamandeños tienen cuerdas, porque mira que esa gente lleva 60 años de historia, pero están todos abobados viendo a Efren, cómo es posible que lleve tanto... Es que mira tu rosa para los zamandeños y dime, ¿quién de ellos lleva tantos cacharros encima? ¿Quién? Ninguno. Solamente el talento de esta noche va a sorprendernos. Amigas, amigos, es un placer tener en el patio María Mérida a este talentazo que nos ha descubierto nuestro podenco canario acompañado de Diego Lupiáñez. Es un placer tener a Efren Moreno. ¡Vamos allá, Efren! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, Efren! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Métete la piel aunque los sueños se rompan en pedazos, resistiré. Estoy llorando a mi habitación. Todo se nubla de alrededor, ella se fue conmigo y tiene un forf y está blanco y un jefe amarillo. Métete la piel aunque los sueños se rompan en pedazos, resistiré. Métete la piel aunque los sueños se romperia. Métete la piel aunque lasjoran... Cacho, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cansado? Me imagino que muy cansado. Oye, Efraín, vamos a ver. Siéntate conmigo por ahí. Hemos tenido que habilitarte una butaca porque a ver cómo hacemos. Ah, que te vas a sentar con... Vale. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí estamos. Oye, estoy impresionado primero porque no me lo esperaba para nada y porque con 17 años tener... Hay una cosa que cuando alguien tiene la vena artística siempre es un freno natural que es la vergüenza y el pudor. Y me impresiona cómo con 17 años eres capaz de hacer algo totalmente inusual para el resto de la humanidad, que es convertirte en un hombre de orquesta, además de hacerlo de una manera tan divertida, de una manera tan... Me impresiona muchísimo eso, ¿eh? Muchísimas gracias. Pero, Rosa, me acaba de chivar, tu madre me dijo que te desconcentras un poco. Un poquillo. Porque, claro, ¿cuántas horas al día te ocupa dedicarte a esta vocación que tienes? No sé, hay días que llego del instituto y nada más llegar puedo estar hasta las 12 de la noche. En serio, muchachos, pero tampoco tanto. Ahí pum, 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 hasta las 12 de la noche. Bueno, con el día que tengo que ensayar, sí. Pero entiendo entonces que vives en una casa terrera naruca y que no tienes vecino. Sí, sí. Ah, bueno, entonces sí, te pones ahí pum, 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 claro, la única que sufre las consecuencias de semejante cosa es tu madre, ¿no? Y Efren, ¿cómo te ves tú en el futuro? ¿Qué te gustaría realmente? Porque, claro, eres muy jovencito. Pues la verdad que no sé, porque me gusta mucho lo que es la tecnología, pero también me gusta mucho lo que es el mundo artístico. Y todavía no sé a qué dedicarme realmente. Bueno, pero esa mezcla, esa combinación, además, estamos viendo cómo la industria musical está cambiando prácticamente a diario. Todos los días se están dando pasos agigantados en la industria musical, donde la tecnología, evidentemente, juega un papel fundamental. Esa mezcla puede ser perfecta y tienes ahí un futuro para explorar, para hacer lo que te gusta, para desarrollar. Ahora, evidentemente, eres muy joven. Lo que haces ahora mismo forma parte más de un hobby que de una profesión. Sigue formándote, que eso es lo más importante, que te forme, si es en el ámbito de la música, mejor que mejor. Pero sigue formándote y espero que dentro de no mucho tiempo, a lo mejor siete, ocho, nueve años, vuelvas al patio María Mérida, vuelvas a estar aquí. Espero que nosotros también sigamos por aquí y nos enseñes cuáles han sido los avances que has tenido una década más tarde. Efraín, me ha encantado conocerte. Admiro tus agallas, te lo digo sinceramente. Admiro el valor que tienes, porque yo mira que eso he echado para adelante, pero no me veo ahí, pum, pum, dando la raza bomba todo el rato. No me veo, no me veo. Admiro el valor, las agallas. Te invito y te animo a que sigas descubriéndote, a que sigas explorando nuevos caminos, nuevos mundos. Y esa mezcla tecnológica, musical, es perfecta. Ahí está el futuro, Efraín. Me ha encantado conocerte. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Andi. Muy bien, ¿eh? Felicitar también, aprovechar la oportunidad, que estamos en el patio María Mérida, que estamos celebrando una noche de taifas espectacular, a otro canario que triunfa fuera de nuestras fronteras, el cantautor Pedro Guerra, que hace unas semanas optaba a un Grammy Latino, en esa ceremonia que se celebró el 17 de noviembre del mes pasado, y que finalmente no se llevó el reconocimiento, todo esa noche se la llevó Jorge Dressler, pero que ya Pedro Guerra haya sido nominado, ya sin lugar a dudas, es todo un premio y un reconocimiento. Y vamos a ir calentando motores, porque dentro de nada, dentro de muy poquito tiempo, vamos a recibir aquí en el patio María Mérida a Pedro Guerra, que nos va a presentar algunos de los temas de ese disco que lo ha hecho merecedor, de una nominación al Grammy Latino, el viaje, el disco número 18 de su carrera. Todos recordamos a ese Pedro Guerra, que en los años 80, fundaba con Rogelio Botanz y con Andrés Molina, el taller canario de la canción, pero a finales de los 80, a principios de los 90, Pedro hizo las maletas para marcharse a Madrid, a la capital del estado, para allí probar suerte como cantautor. Y el golpe le llegó, porque en 1995 publicaba el disco Golosinas, el disco que le abrió las puertas a la industria de la música, aunque realmente un poco antes ya había tenido suerte, porque Víctor Manuel y Ana Belén se fijaron en una de sus canciones, la más conocida del repertorio de Pedro Guerra, y que esta noche los sabandeños nos hacen para calentar motores y preparar también la llegada de Pedro Guerra al plató María Mérida, que será en un par de semanas. Los sabandeños nos cantan, Contamíname. Yo creo que el faro de Más Paloma, ¿no? Sí, de verdad. El faro. Cuéntame el cuento del árbol láctil de los desiertos, de las mezquidas de tus abuelos, dame los ritmos de las barbucas y los secretos, que hay en los libros que yo no leo. Contamíname. Pero no con el humo que asfixia el aire. Ven. Pero sí con los ojos y con tus bailes. Ven. Pero no con la rabia y los malos sueños. Ven. Pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname. Cuéntame. Cuéntame. Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados de los viajeros. Davendo los ritmos de los tambores y los coseros, del barrio antiguo y del barrio obrero. Contamínate. Pero no con el humo que asfixia el aire. Ven. Pero si con tus ojos y con tus bailes Pero no con la rabia y los malos sueños Pero si con los labios que anuncian besos Contamínate, esclate conmigo Debajo mi rama tendrás abrigo Contamínate, esclate conmigo Debajo mi rama tendrás abrigo Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron Del río verde y de los boneros Dame el ritmo de los buzuquis, los ojos negros Davanza y queda del hechicero Contamínate, pero no con el humo que asfixia al aire Ven, pero si con los ojos y con tus bailes Ven, pero si con la rabia y los malos sueños Ven, pero si con los labios que anuncian besos Contamínate, esclate conmigo Debajo mi rama tendrás abrigo 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 Hola, buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo se llama usted? Hola, Elvis, me llamo Juan ¿De dónde, Juan? Te llamo Adeje Adeje, sur de Tenerife ¿Sabes, Juan, que tenemos 600 loros en juego esta noche? Ay, mi madre Ahí digo yo también Con lo que haría yo con 600 euros ¿Qué harías con 600 euros? A ver Bueno, hacer un capellito, un viajito Aunque sea ver a mi nieto Que lo tengo en Las Palmas Oye, con 600... Hombre, Juan, a ver, con 600 euros ¿Te da para ir a Las Palmas? ¿Volver? ¿Volver a ir? ¿Volver a Tenerife? Invítale una comidita Claro que sí Además el descuento residente con 600 euros Vamos, ¿te da para ir todo el año si tú quieres? La verdad que sí ¿Estás solo en casa, Juan, o acompañado? Ahora mismo estoy solo Solo Y ya está acostada ya Y está... Mira, muy bien Y usted viendo la tele Oye, Juan, ¿y qué edad tienes? 65 Ya estamos recién jubilados Muchacho, pero no digas así con la boca chica Dilo grande Ya estás jubilado Es una alegría, hombre Es verdad, es verdad Juan, ¿estás preparado? Sí ¿Has viajado por todas las islas, Juan? ¿Las conoces todas o te falta alguna por conocer? Bueno, he estado en todas ¿Has estado en todas? Pero... Poquito Las he visto poquito Pero, por ejemplo, a ver, Lanzarote, ¿la conoces? Sí Está bien Fuerteventura Sí, también Lobos, el Islote de Lobos También he estado ahí Ah, ¿también has estado? Oye, pues ahí vas aumentando las posibilidades que te puedas llevar la pasta, ¿eh, Juan? Vamos a ver, vamos a ver ¿Estás preparado? Venga Vamos allá ¿Qué nombre recibe el faro que está en el Islote de Lobos? A Faro de Punta Martiño B Faro de Punta Rasca C Faro de la Isleta O D Faro de Punta Cumplida 10 segundos para pensártelo y el tiempo comienza, Juan ¡Ya! Tien, pan, pan, paca, pan, pan, tiqui, tiqui, tín Sube, sube, pa, 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 pa ¿Y la? ¿La? ¿Seguro? Seguro 5, 4, 3, 2, 1 Venga, Juan, dime si te quedas con la A, B, C o D ¿Cuál, cuál, hombre? La A Venga, la A Marcamos la A Aquí no hay vuelta atrás Marcamos la A Y como no te lo lleve, Juan, a ver Porque la verdad Ay, Dios Chacho, que se me la Al menos lo intentamos Sí, hombre La cosa está ahí, intentarla Es verdad Tú imagínate que 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 son 600 euros Porque tu nieto está la ¿Y qué hace tu nieto en Las Palmas, Juan? Está de portero Jugando de portero En la Unión Deportiva ¡Oye! Ya lleva ya Dos añitos allá Pero ¿y por qué no dices a tu nieto Que tiene perras Que te paga el viaje a él, hombre? Ay Todavía no está cobrando, mi niño Ah, está Cuando llegue ya a la categoría Ya de Pero mira Tiene que cobrar Juan, ahí que te ponga como un rey, eh Ay, Dios Ojalá Ojalá venga y lo vea Porque la verdad Que lo merece Bueno, tú has dicho la A, Juan Faro de Punta Martiño Y la respuesta Es ¡Correcta! ¡Felicidades! 600 euros Que se van para el sur De Tenerife Directamente Para Juan Que va a ver a su nieto Que está de portero Las Palmas Juan, 600 euros ¡Hombre! Gracias, gracias A ver, Juan Tus primeras palabras Muchachos Como no te lo vas a creer 600 euros Que te voy a pichar en el bolsillo Esta noche mismo Ay, Dios 600 talegos, Juan Que te llevas Para el sur de Tenerife A ver, cuéntame Primeras palabras Primera declaración, Juan La declaración Que tienen un Vamos Un programa maravilloso Ay, estuviste fino Muy bien, Juan Muy bien Yo te conozco De hace muchos años Cuando estabas en el grupo De los muchachos Cuando te vi en Santiago Ah, sí Puerto Santiago Hombre, ahí sigo Lo que pasa es que ya Los muchachos se salieron canas Ya no podíamos Pero ahí seguimos Ahí seguimos Juan, muchísimas gracias Por llamarnos Disfruta De estos 600 euros Que me emociona muchísimo De verdad que me emociona Me recuerda Bueno, me recuerda Mis cosas Me emociona mucho Que un abuelo Hable con tanta emoción De su nieto Que se sienta orgulloso De su nieto Juan, disfrútalo Con mucha salud Muchas gracias Pero mira, Juan Tienes que despertar a tu mujer Sí, ahora mismo la despierta Pero dale una Despacito, Juan Despacito Se lo digo despacito Despacito Le des una sacudida Sigue, me saquen 600 euros No, que sea una cosa Que sea una cosa Despacito Juan, un abrazo fuerte Y felicidades Gracias, mi niño Gracias Ay, Dios A ver Les dije antes Que la protagonista De la noche Del Mira quien canta Es Humorista Monologuista Actriz Y especialista En la improvisación Teatral A mí me encanta Recibirla en el patio María Merida Porque además Está haciendo Un trabajo fantástico Esta noche Protagoniza Mira quien canta La gran Delia Santana Delia Santana Ha hecho de la risa Su profesión La gran canaria Es en la actualidad Una de las más Reconocidas cómicas Del archipiélago Su trayectoria profesional Se remonta Diez años atrás Formada en Calambur Teatro Una de las mejores Escuelas de arte dramático De Madrid Delia pronto Comenzó a aparecer En la cartelera De varios teatros Madrileños De forma regular Al mismo tiempo Empieza a escribir Sus propios monólogos Ganando en 2015 El festival Comicoides de Madrid De ahí Nacen sus monólogos Ridícula Ataraxia O monólogos musicales Como Farándula Nuestra talentosa invitada Además de actuar En escenarios Y salas de toda Canarias Cosecha mucho éxito En redes sociales Gracias a sus diversos Vídeos y parodias Esta noche Recibimos En Mira quien canta A la gran Delia Santana Gracias ¿Qué tal Susy? ¿Todo bien? ¿Los niños? Tómame O déjame Pero no me pidas Que te crea más Cuando llegas tarde a casa No tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña De otro hogar Chas Tómame Déjame Si no estoy despierta Déjame soñar No me beses en la frente Sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpabilidad Drama Tú me admiras Porque callo Y miro al cielo Porque no me ves Llorar Y te sientes Cada día Más pequeño Y esquivas Mi mirada En tu mirar Tómame Déjame Y si me abandonas Vete por ahí Oh Dios, oh Dios, no me hay que engañarme No me beses No me beses en la frente Ya estoy cansada ya Y tu ropita huele a leña De otro hogar ¡Más drama! Tú me admiras Tú me admiras Porque callo Y miro al cielo Porque no me ves Llorar Y te sientes Y te sientes Cada día Más pequeño Y esquivas Mi mirada En tu mirar Tómame Déjame Y si vuelves Trae contigo La verdad Trae erguida La mirada Trae contigo A mi rival Si es mejor que yo Podré entonces llorar ¡Más drama! Delia Santana, oye, 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 pero esto es una entera triunfar al patio María Mérida. Bueno, ha sido buenísimo cómo me he inventado la mitad de la letra, porque me he olvidado. No, pero la gente estaba como súper metida en la trama. Sí, sí, sí. Cuando dije que dio hondo, dijeron, esto es mocedad. Sí, ese es el único momento donde la gente dudó. Ahí dicen, ña, pero esto qué versión, ¿eh? Bueno, intenté salir del meollo, intenté salir. Pero mira, Delia, aquí hay un poco de gato encerrado, porque realmente afinas súper bien, tienes tu rollito, claro. Mira, me apunté hace tres meses a clase de canto, así que me tienes que invitar en un año, porque tengo que agradecer a mi profesor, Tavi García, y sobre todo pedirle perdón ya públicamente delante de la tele, porque he hecho todo lo que me pidió que no hiciera. No, pero, oye, pero lo has hecho súper bien, yo creo que había una cosita ahí, fantástica, te felicito, pero no seré yo quien emita el veredicto, será el público. A ver, tienen ahí ustedes su herramienta para decirnos, mira, me hace gracia porque el hombre está pensando qué decir. Si le, te está mirando así como diciendo, y que, si él le está mirando ahí como para decir. Puede haber libertad de expresión. A ver, es el momento de que ustedes digan si les ha gustado o no la actuación de Delia Santana. A ver, esos deditos arriba, a ver, a ver, sí, 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 sí. ¡Eh, miren! No, 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 no se ha enseñado ahí. Tú eres el que me puso los cuernos, claro. Claro, él es el protagonista de la trama. Claro, es el protagonista de la trama. Es imposible que esto le guste, claro, a quién le gusta, a quién le gusta. Le he puesto en público lo malaje que es, entonces. Oye, Delia, estamos felices, primero, de tenerte en el programa y, en segunda instancia, estamos muy orgullosos de saber que eres una de esas mujeres que han roto el techo de cristal de las cómicas en Canarias junto a otros grandes nombres como Mayra Casorla, que, por cierto, estuvo hace unas semanas aquí. Lo vi, lo vi, lo vi. Se marcó un Shakira que, vamos. Ha sido Grammy, ¿eh? Pero es que a Shakira se le olvidó lo de Piqué cuando vio lo de Mayra, dice, no, esto es para adelante. Ella se motivó. Cuéntame, ¿cómo estás viviendo este momento, Delia? Pues, la verdad es que yo estoy muy, muy contenta. En primer lugar, ya solo por la tesitura de que me esté yendo más o menos bien, pero de que me esté dedicando a lo que me gusta, porque, desgraciadamente, la mayoría de la gente que nos queremos dedicar al artisteo se tiene que buscar otro tipo de empleo, buscarse la vida de otra manera, así que ya solo por eso yo estoy muy contenta. Todavía queda mucho camino, quedan muchísimas mujeres por conocer y muchísimas mujeres para que hagamos más piña aún, pero, bueno, en tres años mejor aún. ¿Qué tres años? ¿En seis meses? ¿Esto está mejor? Esto en seis meses, además, nos lo ponemos, Delia, como propósito de 2023. Sí, sí, sí. Que ya está aquí, ¿eh? Delia, ¿sabes que realmente...? A ver, Darío, corrígeme si la memoria me juega una mala pasada, pero a Delia la retó Aarón Gómez, ¿verdad? Y además, él, cuando lo dijo Delia, estaba convencidísimo de que ibas a hacer un papel fantástico y ya vemos que Aarón le voy a mandar un WhatsApp porque Aarón no se equivocó. Lo has hecho increíblemente bien, pero ahora, Delia, en tu mente de villana, ¿a quién le pasarías tú la papa chinegua caliente? Pues, mira, voy a ser cabrita también y ahora que hemos hablado de que todavía quedan muchas mujeres con mucho talento, que a lo mejor no se conocen tanto. Sí. Te voy a recomendar una chica que se llama Jessica Rojano, de Tenerife. Ajá, no la conozco. Pues porque nadie es profeta en su tierra. Esa chica tiene su show de calladitas, estáis más guapas, en mitad de las ramblas ahí de Barcelona, ¿en serio? Todos los fines de semana, porque es que la piba lo peta en la península, que llena teatro. Pero tú sabes que esto es, esto es coger la cabra, poner una soga en la pata y jala para acá. Por cierto, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo, cómo se te ocurre? ¿Qué viste a ver? ¿Cómo que qué vi? ¿Cómo tú vas a ir a la boda de tu hermano? Vamos a ver, en la boda, en la boda de un ser querido, del hermano. Ella delante, oficiando allí, yo no sé, ahí está el cuadro muy bonito, toda la gente emperifollada, todo el mundo bien, a tope. Y ella empieza a cantar. ¿Quién? Y la gente repite, ¿quién? Va ella. ¿Pudiera tener la dicha que tiene el gato? ¿Cómo le haces eso a tu hermano? Pero además lírico. ¿Pero cómo le haces eso a tu hermano? ¿Cómo no te mató? Porque tenía que hacer de cura, ¿no? Claro, era como la sacerdotisa. Era la que oficiaba, era la sacerdotisa poetisa. Entonces dije, ¿qué cosa lírica, atea, podemos hacer aquí que una a todos los canarios? Entonces fue Pepe Benavente a modo lírico o sacerdotal. Y la gente lo cantó. No, la gente cantó. Ahora tenías que ver a la abuela de la novia, sí. No, trabada, trabada. O sea, de las mil maneras que hay de reventar una boda, esa es una de ellas. Yo ayer dije, madre mía, Delia, un placer conocerte, un placer tenerte en el patio, María Merida. Y a partir de hoy, que nuestra relación de amor sea eterna para siempre. Perfecto, por más mocedades, sin inventarse la letra. Muchas gracias, gracias, un placer. Gracias. Chao. Gracias. Fíjense. Gracias. Uno de los grandes nombres de mujeres de la música hispana es Celia Cruz, la cubana que desgraciadamente no pudo volver a Cuba nunca más. Falleció en el año 2003 y justo en ese año grabó su último trabajo discográfico. De hecho, es un trabajo póstumo porque se publicó semanas más tarde de su fallecimiento. Celia murió el 16 de julio del año 2003 y el disco se publicó el 29 de julio, 15 días prácticamente más tarde de su muerte. Esta canción, Celia confesó cuando la estaba grabando en el mes de marzo, más o menos, que es la que más le gustaba de ese disco porque se identificaba muchísimo con ella. Evidentemente, Violeta es el nuevo espectáculo de Víctor Estárico y Belinda Falcón ha incorporado este tema en su repertorio. Una canción que todo el mundo conoce, se llama Ríe y llora. Lo que es bueno hoy, quizás no lo sea mañana. Ríe y llora. He ahí el valor del momento, he ahí el presente perfecto, la oportunidad de llegar, tú verás si te montas en ella. Agárrate fuerte y ya no te sueltes. Ríe y llora, que a cada cual le llega su hora. Ríe y llora, vive tu vida y gozala toda. La 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 Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Ríe, llora, vive tu vida y gozala toda Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Ríe, llora, vive tu vida y gozala toda Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Ríe, llora, vive tu vida y gozala toda Noche de taifas no pasa de moda Quiero verlos a todos arriba, arriba Con las manos arriba, arriba, arriba Ríe, llora, noche de taifas no pasa de moda Ay, 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 Belinda, Falcón, es que hay que querer la noche de taifas no pasa de moda Y por cierto, aprovechar para agradecer la audiencia Que somos el programa que lidera la audiencia en Canarias Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros cada sábado Gracias Ay, Dios mío Por cierto Qué gana De que sea ya el próximo sábado Porque cuidado con el programón que viene el próximo sábado Es que esto es tremendo Es una burrada, es una salvajada El próximo sábado en noche de taifas Directamente desde Lanzarote La parranda, el golpito Viene Nia Correia, la ganadora de Operación Triunfo Que es Canari Y también estará con nosotros Blas Cantó El próximo sábado va a ser una auténtica locura La noche de taifas que vamos a vivir aquí en el patio María Merida Pero eso el próximo sábado Ahora lo que toca es comer Llega, échale pimienta Que cocinamos hoy Madalena, dinos ya Coge, sale, azúcar, glas Echa, huevos y echa Échale pimienta Muy buenas noches, Madalena Buenas noches, mi niña querida ¿Cómo estás? Buenas noches, baby ¿Cómo anda? Antes de nada, yo tengo un mensaje ¿Qué mensaje? Me gustaría De informarles a todos ¿El qué? De que mañana, domingo Inauguremos El mercadillo benéfico de Navidad Del Barranco La Laja Ah, mira Y de que va a estar abierto Dos semanas consecutivas Ah, muy bien, muy bien De lunes a viernes De 4 a 8 Pues para que se pasen por allí Ay, qué bien Y compren de todo Ay, qué bien, Madalena Qué bien, me encantan a mí Los mercadillos de Navidad Me gustan muchísimo ¿A beneficio de qué es? A beneficio de todas las personas Del Barranco La Laja Que más lo necesitan en esta vida Pues muy bien, Madalena Muy bien, muy buena iniciativa Te felicito a ti y a todo el pueblo Muy buena iniciativa, eh Lo felicito Claro, claro Porque es que hay personas Que no pueden permitirse El lujo de comprarse un iPhone nuevo Entonces Nosotros con el dinero Que saquemos Del mercadillo Se lo compremos Pero espérate ¿Cómo que un iPhone nuevo? Yo misma Que no tengo uno Yo estoy apuntada De demandante de iPhone Pero espérate Después tenemos gente Que está apuntada A las freidoras al aire Esas sin aceite Que vienen ahora nuevas Pues se lo compremos Después hay gente Que está apuntada A la conga Para limpiar la casa Y gente Para un Santifier Y así Hay un montón De listas Así hay un montón De listas Con todos los productos Que nosotros vamos a comprar Con el beneficio Que nos va a dar El mercadillo Vamos a ver Para un momento Porque a mí esto me está No se supone Que cuando uno Organiza un mercadillo benéfico Es para destinar el dinero A otras causas Madalena A comprar cosas Otro tipo de productos De primera necesidad De urgencia Otro tipo de cosas Madalena Cosas que realmente Hagan falta Madalena ¿Cómo que un iPhone? ¿Cómo que un Sant? Este mercadillo No es para eso El objetivo De nuestro mercadillo Pelvi Es que nosotros Los quitemos de encima Toda la mierda Que no queremos Que venga gente de fuera Los lo compre Y con lo que saquemos Los compremos Cosas nuevas ¿Tú entiendes? Claro que entiendo Pero claro Madalena Es que claro Es una jugada maestra ¿Pero cómo que una jugada maestra? Eso es una estafa Lo que debería de hacer Es quitarle el nombre De mercadillo benéfico de navidad Ponerle otro nombre ¿Y por qué? Pues no es a beneficio nuestro El nombre está perfecto Vengan No pierdan esta oportunidad De acercarse al barranco La Laja Grandes gangas Y ofertas de productos Increíbles Les están esperando allí Yo creo que están jugando La confusión Madalena Están confundiendo a la gente Eso es propaganda engañosa Es que a mí eso no me parece bien ¿Por qué la gente va a pensar Que el dinero se destina A una buena causa Madalena? Vamos a ver ¿Y a ti no te parece Una buena causa Que alguien Una persona Que no tiene un Santifier Pueda tener uno nuevo? A ver A ver Una buena causa sí es Pues ya está Ya está Vamos a ver ¿Y qué cosas Venden en ese mercadillo? Ay de todo De todo De todo lo ha habido Y por haber ¿Todo? Mira mira todo Pero claro Invidentemente Ya usado Pero en buen estado Mira allí te puedes encontrar Lo que son jarrones Floreros Figuras Muebles Mesas de noche Vidieras Rinconeras Discos de música Ropa Dentaduras De dentaduras hay un montón Pero espérate ¿Cómo que dentaduras? Claro De la gente que se va muriendo Las familias las venden Pero muchachas Pero mira Esto ha sido de siempre Nosotros le vemos Con el mercadillo Pues este año Son 18 ediciones Y eso de las dentaduras Siempre ha sido un clash Pero vamos a ver Mira Caluchas Caluchas mismas Dios mío Vendió la del padre El año pasado El viejo se murió en julio Y en diciembre Le vendió la dentadura Pero Dios Pero Dios Pero ¿Quién? ¿Quién? En su sano juicio Compre una dentadura ya usada? ¿Quién? ¿Que quién come? Pues si es lo primero Que sale muchacho ¿Qué dices? Mira gente De todo el chipiélago Se allegan al barranco La Laja Buscando dentaduras Mañana verás la cola Mira yo de verdad Te digo Magdalena Que estoy flipando Estoy alucinando Estoy alucinando Pero de verdad Pues déjale elucine Y dime más bien Si quieres alguna Si te hace falta Una para alguien O si tú quieres regalarla Que yo te la cojo temprano No, no Porque claro Es que las mejores Esos salen No, no, no Pero tranquila, tranquila No está en mis planes Regalarle una dentadura Por reyes a nadie No estoy yo pensando en eso precisamente La verdad es que no Mira, ahí está La madre superiora Del asilo del barranco Los cochinos Que son una chanchullera ¿Por qué? La tenemos calada Pues ella sola Se lleva más de 60 dentaduras ¿Qué dice? ¿Para qué las quieres? Mira, un suponer Ella paga por cada dentadura sin hebro Sí Entonces después la lleva para el asilo Y se la venda a los viejos A 300 y 400 euros ¿Por qué me estás contando? 200 euros menos que lo que le cobra al dentista ¿Cuánto se gana? Pues todo eso se lo mamá a ella Entonces 100 euros más o menos 100 euros más o menos Lo que cuesta de media Una dentadura en el mercadillo Bueno, eso más o menos Eso si están O en estado de conservación Te vale eso Después están Algunas que están más desmejoraditas Que están amarillentas O que tienen La encía un poco podrida O que le falta una muela rota O que a lo mejor tienen restos de comida Que eso ya no le sale ¡Fox! ¡Cállate! Esas tú las puedes conseguir por 20 euros Cállate, cállate ¡Fox, fo! Mira, me lo estoy imaginando ¡Cállate, Fox! ¡Qué asco, qué asco! ¡Cállate, cállate! Tú sales de allí con tu sonrisa nueva Por 20 ebritos nada más Cállate, cállate, cállate ¡Fox, fo, 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 fo ¡Cállate! No estés diciendo, Fox Que me estás espantando a los potenciales clientes ¡Sí! ¡Las hay más caras! ¡Ah, que hay más caras de 100 euros también! Hombre, Pelvi, si una dientadura tiene un diente de oro Eso, eso te sale más caro, evidentemente Y si tienes más de un diente de oro Ya eso es un dinero Muchachas, muchachas Y las hay Porque allí en el barranco Las hay muchos ricos agachados Allí siempre ha habido muchos dientes de oro Mira, mira, mira Te voy a decir que yo tenía un hambre Que me estaba muriendo Pero me ha cerrado el estómago Pero va a ser puñetazo ¡Ah, no, no, no! Me cerraste el estómago Pero bien, ¿eh? No, 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 no De eso nada Es que no voy a comer, pues Ni hablar del peluquín De eso nada Porque esta noche Tenemos un platazo irresistible ¿Qué platazo es ese? A ver, irresistible Mira, yo estoy asombrada, Pelvi Pero asombrada No, no, no No salgo de mi asombro Asombrado estoy yo El que no sale del asombro soy yo ¿Asombrada por qué? A ver Mira, tengo que confesarte Que yo estoy asombrada Porque es que el charco Los chochos Se han convertido En un vergel De vida submarina y acuática ¿Pero y qué pasa? ¿Que antes estaba muerto el charco? No, siempre ha habido Sin el parán ha habido cosas Pero no como ahora Es que eso ha habido Una degeneración Es que eso está degenerado Se ha regenerado, animal Mira, antes Se ha regenerado Antes uno podía conseguir Qué sé yo Pues algunas especies de moléculos Túnidos Chocos Pulpos Lapas Caballas Y viejas Lo normal ¿Y ahora? Ahora Ahora, incrédulos Observemos como Especies marineras De los cinco océanos Han elegido Nuestro paradisíaco charco Para pasar unas lindas Inmortales vacaciones ¿Mortales por qué? Mortales porque nosotros Los comemos Todo lo que pasa por allí Como es el caso De los protagonistas De esta noche ¿Pero cuál es la receta Que vas a hacer? Que no la has dicho todavía Uy, esta mañana A las once de la mañana Me llama Chucho Que estaba en el charco Los chochos Y dice Magalé Acaban de entrar Una comparsa de chipirones Bailando por aquí Padre Dígoles Así Pocatúralos ¿Y los cogió? Sí, los agarró Pero mira, espérate Espérate Porque a mí Los chipirones Ellos más bien No están como en aguas Frías y profundas Ellos también van para allí ¿Ah, sí? Mira, pelví Desde que Gacaca Ah, espérate El partido El Gacaca Ecoca Que es el partido El partido feminista Del Barranco de la Laja De las gallinas De las gallinas Camperas Canarias Ecológicas Y caseras Que tú militas en él Tú estás milita Hombre, hombre Desde que Gacaca Ecoca Ganemos las elecciones Del Barranco de la Laja Vamos a elevar A Europa Y a Estrasburgo El que Iniciación Del expediente De declaración Del charco Los chochos Como reserva De la biosfera ¿Qué te parece? No tengo palabras Reserva de la biosfera Es lo que tú Lo que quieren La biosfera ¿Es que eso dije yo? Sí, sí, sí Los chepirones No son más que Unos pequeños calamares Pertenecientes A la familia De los molúculos Cefaloposodos Y esta noche Los vamos a hacer Con arroz negro Para ello Necesitemos Tomen nota, por favor Vamos a ver 350 gramos De arroz bomba La follera Un kilo De chepirones frescos Tinta fresca O tinta en una bolsa Que eso se vende Eso viene ya así Eso se vende así Ajo Cebolla Tomate Pimiento rojo Pimiento verde Un litro de caldo De pescado Aceite de oliva Sal Y pimienta Vale, ¿y qué es lo primero Que hay que hacer? Limpiar los chepirones Eso es lo primero Eso es vital Eso es vital A mí Me los limpió Mi querido Chucho Ah, que veo que A él se le dan Las cosas del mar Por lo que veo Ay, él es mi capitán Pescaloba Sí, ahí hay Ustedes no tienen Que los limpien Le dicen a su pescadera De confianza Garremos y separemos Los tetáculos Del cuerpecito Del chepiron Y lo ponemos ahí A escurrir En un colador Ah, vale Ahora ponemos a hervir El litro caldo En un cazorrabo Y mientras se calienta Vamos picando Menudito 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 Lo que son Dos cebollitas medianas Vale Un dientito de ajo Y medio pimiento Rojo y verde Que lo lavemos Y lo limpiemos ¿Y qué hacemos? O sea, tú lo vas picando todo ¿Y qué hacemos con todo eso? Pues ahora agarremos Y echemos cuatro cucharas De taza de aceite En una cazuela Y sofreímos todo eso Bien sofrito Ah, vale, vale Agarremos y le hacemos Un bujero en el medio Echemos los chepirones ¿Qué? Los polvoremos De sal y pimienta Y lo dejemos Ay, que agarre candela Cuatro minutos Pero espérate Tú pediste tomate también, ¿no? Ahora agarremos el tomate Vale Lo agarremos Lo piquemos en cuadraditos Eso es Y se lo echemos ahí Y a la cazuela también Y lo dejemos eso ahí al fuego Unos tres minutitos Ya, pues esto va rápido, ¿no? Pesemos 350 gramos De arroz Bomba a la follera Mira, qué manía ¿Qué manía has cogido tú De jugar en la cocina? Tú me has dicho que Eso lo ya has haciendo ¿Pervis? Mira, mira, mira Jugando con el perejil ¿Qué manía más boba has cogido tú? Te lo ponen Ay, chiste en un árbol Que haga miedo en esa cocina Agarremos y echemos el arroz Salpimientemos también al gusto Y lo dejemos ahí Que se mezcle bien Vale, y cuando esté todo mezclado Oye, pues no tiene mala pinta Yo creo que va a tener mala pinta Le echemos la bolsa de tinta Mezclemos, revolvemos ahí Bien, bien, bien Lo dejemos haciéndose unos minutitos Hasta, seguidamente Echarle el caldo caliente ¿Todo el caldo? ¿Todo el caldo caliente? No, en primera estancia Hay que echarle medio litro de caldo Más o menos Y después lo vamos viendo Lo ponemos al fuego Y le vamos echando poco a poco ¿Cuánto tiempo de fuego lleva esto? Un cuarto de hora Cuando eso ya esté, Pelvi Garremos, apaguemos el fuego Y lo retifiquemos de sal Yo la verdad que no uso mucha Porque yo trabajo sobre lo desabrido Pero bueno, ustedes hagan lo que quieran Y entonces lo dejemos ahí reposando Tapadito Cinco minutos ¿Y qué más lleva esto? Nada más ¡Jualán! Oye, pero esto... Hombre, cuando uno lo sirve Muchacha Le pone unas cascaritas de limón Pero unas cascaritas Y un poquito de perejil Pero, Magdalena, unas cascaritas Limonchelo Esto es una... Pero que eso le... Eso le da el sabor No seas basto, hombre No basta tú ¿Cómo le pones semejante basturriada arriba? Eso limonchelo al cheperón Quita esto Que tú no me hagas ganas de comérmelo así Madre de Dios fuerte, muchacho Mira, para ahí Todo el perejil que bruta eres, chica Ya Bueno, ¿qué te parece? Esa pregunta ahora no procede Bueno, prueba, malcriado A ver Esto tiene las garantías del pescado Y tú sabes Te lo voy a empurrar Como no te lo largues Es que tú vas y le quitas esto Cuando esto lo que le da es sabor, hombre No, pero... ¿Qué tienen, queridas amigas? Amigos Está duro ¿No será que te hace falta una dieta dura? No No, no, no Queridas amigas Amigos Y amigues también ¿Ya han comprobado? Como en un plis-plas Hemos hecho este sencillo Rico y fácil Plato de chepirones Con arroz negro O ennegrecido Si ustedes lo quieren llamar así Les recuerdo Que mañana Abrimos el mercadillo Menéfico en el Barranco La Laja Aprovechen esta oportunidad De conseguir unos fantásticos Precios de escándalo Esta Navidad Regala dientadura de segunda mano ¡Uh! De segunda boca ¡Ja, ja, ja, ja! Allí los esperamos Los vemos la semana que viene ¡Échale pimienta! Hoy no te quedo muy allá Está duro Está duro Casi te mató Ah, espérate Malena, espérate Ven, ven, ven conmigo Que me está diciendo el director Que te quedes conmigo Porque esta canción te va a gustar Siete por aquí Pero yo para no bailar ni nada No, pero ahora te sientas para ahí conmigo Porque los sabandeños van a cantarnos Una canción que conocemos Esto está Esto está bien, ¿eh? Los sabandeños van a cantarnos Una canción Que realmente pertenece Al repertorio cubano Es un son montuno Que es muy conocido En la interpretación De la Buena Vista Social Club Pero que en Canarias No falla En ninguna parranda En ningún tenderete Gracias, entre otras cosas A que los sabandeños La han hecho muy popular Nos recuerda el disco platino Del año 1999 Y además Darío está diciendo Y la Madalena Que se quede contigo Porque seguro que a ti A ustedes en casa Y a todos ustedes aquí también Les encanta escuchar Las voces de los sabandeños Se va a prender fuego, ¿eh? Ya yo estoy prendida El cuarto de Tula Vamos allá Ay, ay, ay En el barrio La Gachimba Se ha formado La corredera En el barrio La Gachimba Se ha formado La corredera Allá fueron los bomberos Con sus campanas Y sus sirenas Allá fueron los bomberos Con sus campanas Y sus sirenas Ay, mamá ¿Qué pasó? Ay, mamá ¿Qué pasó? En el barrio La Gachimba Se ha formado La corredera En el barrio La Gachimba Se ha formado La corredera Allá fueron los bomberos Con sus campanas Y sus sirenas Allá fueron los bomberos Con sus campanas Y sus sirenas Ay, mamá ¿Qué pasó? Ay, mamá ¿Qué pasó? En el barrio La corredera Se cayó Candela Se quedó dormida Y no Apagó la vena Pobrecita Tula En el barrio En el barrio En el barrio En el barrio Eso En el barrio Cantera Ay, mamá Se quedó dormida Y no Apagó la vena Fernández 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 En el barrio En el barrio Se quedó dormida Y no Apagó la vena Ay, mamá Ay, mamá Mira, mira, mira Mira, mira, mira Llámelo Que hay que Candela Se quedó dormida Apáguenle el fuego El cuarto de Tula Se corrió Candela Se quedó Dormida Y no Apagó la vena Pobrecita Tula La cogido Candela Porque se quedó Dormida Anoche Y no Apagó la vena A ver, ya, ver El cuarto de Tula Se corrió Candela Se quedó Dormida Y no Apagó la vena ¡Ese público! Se corrió Candela Se quedó Dormida Y no Apagó la vena El cuarto de Tula Se corrió Candela Se quedó Dormida Y no Apagó la vena El cuarto de Tula Se corrió Candela Se quedó Dormida Y no Apagó La vena ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo se lo han pasado? A ver No se oye ¿Cómo se lo han pasado? Recuerden que el próximo sábado tenemos un programón que ya estoy deseando y ya estoy contando las horas para que sea el próximo sábado el segundo sábado de diciembre La parranda al golpito Blas cantó Inía Correia aquí en el programa además más mira quien canta más talento una noche espectacular muchísimas gracias a los sabandeños por una noche gloriosa muchachos muchas gracias agradecer 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 por supuesto al alma mater al Fidio Alonso que siga estando firme al frente del grupo desearle muchísima suerte a Israel Espino agradecer a Violeta a Víctor Estárico y Belinda Falcón y a ustedes decirles que me encanta abrir la ventana de la Televisión Canaria para verles el jocico nos vemos el próximo sábado aquí en tu casa en Televisión Canaria larga vida a los sabandeños gracias